Muchos menores de edad son detenidos últimamente por elementos de seguridad pública. Entre enero y febrero, el total de remisiones fue 6.051 personas, de las cuales 1.022 fueron menores. Esto significa un 16.8% del total. La principal causa de su detención es por alterar el orden público, muchas veces al exterior de las escuelas. Según las estadísticas que proporciona el área de análisis y planeación en esta dependencia, en enero el total de remisiones se colocó en 2.976 personas, de las que fueron 536 fueron menores de edad. En febrero las detenciones alcanzaron la cifra de 3.075, de menores de edad fueron 486. De esta forma, los números muestran que en enero el porcentaje de menores en comparación con el universo del mes fue de 18%, mientras que en febrero alcanzó un 15% en cuanto a las cifras. El número de detenciones del segundo mes del 2013, comparado con las que se hicieron en el mes de enero, están bajas en un 9.3%. El grupo de seguridad escolar es quien hace más detenciones, sobre todo en las escuelas secundarias y a nivel de bachillerato, como por ejemplo ayer se detuvieron a 9 menores en instituciones educativas, como escuela secundaria número 61, la 53, en la técnica número 1, el CEBATIS 110, dos de ellas fueron detenidas por drogarse en el exterior del plantel, el primero antes mencionado, y el resto para alterar el orden público. Entre otras acciones, elementos del grupo de caballería detuvo a cuatro menores drogándose en el Parque Guadiana, en donde además molestaban a los visitantes de ese lugar, y en otro hecho, en el fraccionamiento real del mesquital, también se detienen a otros cuatro menores, a quienes se les encontró en posesión de envoltorios de hierba griseca con las características propias de la marihuana, que dio un peso aproximado de 220 gramos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, sin embargo, esta corporación policíaca hace un exhorto a la ciudadanía y padres de familia, en general para que mantenga mayor vigilancia a sus hijos, que sepan dónde se encuentran, qué tipo de amistades se frecuentan, y ponderen la comunicación, de esta forma evitarán el riesgo de que cometan algún delito o infracción.